Vamos a hablar de este Ingrid Coronado y Fernando de Lesolar. A ver, salieron unas declaraciones de Alex Sintek, dirá la gente. ¿Y qué tiene que ver Alex Sintek con la pareja? ¿Qué tiene que ver? Ah, pues que es cuñado de Ingrid. Porque está casado con su hermana. Ajá, exactamente. Entonces, a través de una entrevista, contó parte de lo que, pues ahora sí que de secretos familiares, ¿no? Porque esto no, 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 no. De parte de la familia de Ingrid, no se han dicho muchas cosas, ¿no? La hermana nunca ha sido, este, mitotera ni nada. No. Pues bueno, Alex Sintek dijo, estaba enojado por lo que le pasaba en su vida y a veces para que esa persona enferma se desquita con quien no debe, pero tampoco debe uno juzgar, dice el músico. Dice, sus hijos, mis sobrinos son unos niños increíbles y han superado la pérdida de su papá porque ella, Ingrid, los ha apoyado muchísimo y sacado adelante en todo sentido. Bueno, pues dice que Ingrid se fajó con Fernando, aguantó muchísimo, pasó que la relación de Fer con su familia era complicada, o sea, está confirmando todo lo que Ingrid ha dicho por años, ¿eh? Y eso complicó también la relación entre ellos. Obviamente Fer no lo demostraba públicamente. Y eso es importante lo que Alex Sintek está diciendo y tiene razón, al final de cuentas, pues hay una versión porque Fernando nunca demostró y nunca confirmó que efectivamente él podía haberse equivocado porque yo siempre le he dicho, en los matrimonios se van a equivocar los dos. Y Fernando nunca aceptó que se había equivocado. Él siempre se pintó como una víctima en la historia, ¿no? Y luego, años después, Ingrid se pinta también como una total víctima. Es decir, ninguno de los dos ha asumido, en el caso de Fernando cuando estaba en vida y ahora Ingrid, ninguno ha asumido una responsabilidad en este rompimiento. Pero lo que sí está fuerte es decir que Fernando se desquitaba con Ingrid Coronado. Que estaba enojado por su enfermedad, pues lo cual se entiende, ¿no? Ajá. Pero se desquitaba con ella. Esa parte sí no la entendemos tanto porque tampoco es que podemos apoyar que te desquites con alguien. Pues era su pareja, era la que más lo apoyó en ese momento. Ajá. Por eso hicimos encuesta. Y la encuesta dice, ¿crees que Fer del Solar trataba mal a Ingrid Coronado? 53% dice que sí, contra 47% que dice que no. Ok. Dos mil cuatrocientos votos. Y bueno. Ahora yo digo, a ver, mi síntica dorado. O te pidieron que callaras, o sea, que fueras reservado. O ¿por qué no lo dijiste cuando Fernando estaba vivo también? Porque la dejaron sola. Mediáticamente hablando, la dejan completamente sola a la opinión de todo mundo. Pues es que era difícil. Y todo el mundo la hizo garras. Era difícil porque Fernando en ese momento era la víctima. Estaba enfermo y enfermo, muy enfermo. Sí, por eso es lo que decía el otro día yo. Cuando una persona está enferma o tiene alguna condición. Es muy difícil. Se le victimiza mucho. Y se cree que esa persona es buena, buena como el pan. No, pero yo lo digo en el sentido de que Fernando estaba sintiéndose mal. Y luego todavía ver que más personas lo atacaban o decían cosas. Sí, claro. Por eso nunca dijeron, ah, Fernando también hizo esto. Por consideración a Fernando, ¿no? Sí. Y se llevaron entre las patas a Ingrid. A Ingrid. Y que al final de cuentas no ha estado enferma, pero de salud mental, sí. Pues sí. En salud mental se la hicieron garras. ¿Por qué es eso? Porque también la gente nunca se preocupa por la salud mental de los demás. De los que están alrededor. Dicen, ah, él está mal su salud física, pero ella no te vale más ser que esté mal mentalmente, ¿no? Y la depresión es un mal muy... Y también esa, y la depresión a qué lleva. ¿Y cuántos casos ahorita hay de gente que se ha quitado la vida? O sea, es un tema bien complejo, es un tema bien difícil, pero de que a esta mujer la dejaron sola por años, la dejaron sola. Ahí está. Bueno, Felipe Rubio nos manda diez dolarotes. He tenido la suerte de ver a muchos. A ver. Cher Lady Gaga cuando comenzaba en el 2009, a Cher en el 2014, a Madonna seis veces. ¡Ay, Dios! Me tocó ver a Juanga, solo me faltó Rocío Durca. ¡Órale, mi Felipe! ¡Qué suerte! Eres como el Alex, te encanta ver... Ay, no, si yo les dijera mi agenda de conciertos de mayo a diciembre, no van a dar crédito. Que verá, Juan Gabriel, cuatro veces, dice Angélica. Yo lo vi una vez, y fíjate que corrección, Shakira no es mi top, es Juan Gabriel. Ah, ok.